Radio TV.mx presenta Y viva México señores, estamos completamente en vivo desde la cabina naranja de Radio TV este quince de septiembre del dos mil quince, ya huele, 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 es que así, se dice en Hanzue, ya huele, ya huele, ya huele a fiesta de la independencia, a ver quién nos invita, a ver a dónde, ahí está Gris Campos, pueden ver a Gris Campos, saludos a Gris Campos. Gracias, querido público. Bueno, les doy la bienvenida a ellas en el deporte, yo soy Adrián Eli Hernández, así es playback, playback, así, no, ya no, sale, sale, dice Abraham, un saludo a Abraham que está en los controles, dice, sale, ya no se ven, entonces, este, pues hay que hablar como, ay, ya volvimos. Las dos, ya, para que no haya problema. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a ellos, a ellas en el deporte, a ellos y a ellas, ¿no? Eh, pues hoy les tenemos un día, aparte de muy patriótico, como podrán ver, estamos aquí en ahí, nos vemos, este, como que apoyamos, somos mexicanas, digo, no estaremos de acuerdo con muchas cosas, pero, pues, el acta de nacimiento dice que somos mexicanas. Así es. Y tenemos que respetar nuestras raíces. Orgullosamente, Gris. Así es, como el pozole, que me voy a echar en un rato más, espero que así sea. Ay, este, un saludo a Abraham, que está en camino, ya les había dicho. Ya, ya nos dimos cuenta. Aquel culpable de que no se vea. Querido amigo Abraham, gracias por estar una vez más con nosotras. Ay, mi hijito. Cosa de mi vida. Ay, mi hijito, de veras. Pues bueno, hoy les tenemos mucha información, venimos con todo. Con todo. Espero que sigan, este, todavía no estén enfiestados, entonces, pues, para que ya después de nuestro programa, ya, pierdan el control completamente, hagan lo que quieran. Váyanse a festejar. Es buena hora, ¿no? Ahorita tranquila, nos ven. Es buena hora, estamos aquí. Y ahorita ya calientan motores. Así es. Y pues bueno, antes que nada, felicitar a todos los locutores, que ayer fue su día, día de los locutores. Así es. Yo no sé, ¿somos locutoras o qué somos? ¿Qué somos, Adrián? Pues, un híbrido, ¿no? Entre locución y conducción de televisión. Somos un poco de todo. Lo que terminé ención. Sí, como animación. Es parte, es parte del trabajo. Sí, pues bueno, una felicitación a todos aquellos que desempeñan esta bonita profesión. Y pues bueno, ahora sí ya arrancamos. Ahora sí. Pues resulta que tenemos temas muy interesantes, como el street soccer. Vamos a hablar también de que las chicas se siguen preparando en el CAR. Sí, siguen las elecciones nacionales trabajando. También vamos a hablar de nuestras mexicanas favoritas en España. Ya sabrán quiénes son. También vamos a hablar del frontón. También tenemos muy buenas noticias de dos potosinas. Tenían que ser potosinas, fíjate. Fíjate, Gris. Potosinas tenían que ser. Sí, no esperaba menos, ¿eh? Se trae, se trae. Ahí donde nacen las tunas, nacen las buenas deportistas. No piensen mal, es que se da la tuna en San Luis Potosí. Antes quise hacer como una referencia, pero no me salió tan buena. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos tenis, el US Open. Que, oh, mi Dios, el US Open. Muchas sorpresas. Este, mucha... Pues yo me puse triste. La verdad, yo me puse triste. No lo puedo superar. Pero pues también vamos a hablar un ratito más del US Open. Bien, tuvimos una entrevista. Nuestra querida Adrianely Hernández se lanzó hasta las canchas de la U de Chile. Hasta Chile. No, no es cierto. Aquí en México, la franquicia que tiene aquí en México. Entrevisto a tres niñas muy entusiasmadas por el fútbol. Y qué más... Bueno, y vamos a tener ahí las tres pequeñas... Bueno, tres pequeñas cápsulas. Tres partes de esta entrevista. Tres partes que realizamos y lo que las niñas nos contaron, que se fueron a Chile, se divirtieron mucho. Y pues bueno, eso también viene más adelante. También tenemos... Este... ¿Qué más tenemos, Adrianely? Las ligas. Las ligas nacionales. Jamás pueden faltar las ligas nacionales. Siguen en actividad y vamos a hablar, pues, obviamente, de cada una de ellas. Los resultados de Liga Mayor y los resultados del IMEFE. Entonces, ahora sí. Comenzamos. Cuéntanoslo todo, Adrianely. Arrancamos, Gris, con la buena participación que está teniendo la selección mexicana en el street soccer. Hay que decirle a la gente que... No, manches, están con todo. México, desde que, bueno, este torneo se ha hecho, un par de ediciones anteriores, ha tenido grandes actuaciones. Cuando fue aquí, México lo ganó. Cuando el anterior fue en Chile, me parece México quedó subcampeón. Bueno, ahí... Y ya con Chile hay clásico, ¿no? En este torneo se volvieron a enfrentar en esta ocasión. México volvió a ganar. Está goleando. Exactamente. Está dando un gran papel. Y... Está goleando. Pues no dudemos que, pues, van paso a paso hacia el título nuevamente. Sí, yo también veo que van que vuelan, ¿eh? Para ganar el título. Nuestras amigas, Liz Ángeles y Yamile Franco, entre otras, que son también muy buenas. Pero la verdad, podemos decir que ellas ya vinieron aquí a la cabina. Ya son de casa, ¿no? Ya, ya son amigas nuestras. Exacto. Ya está también por ahí quien te escribió, Liz, que agradece. Sí, Liz es quien afortunadamente nos ha estado informando. Exactamente. Este, resultados, fotos, la verdad es que vemos que en redes sociales las están publicando. Y eso nos ayuda mucho, ¿no? A nosotras, a todos, a aquellos interesados en difundir lo que están viviendo ellas allá. Pues bueno, gracias a Liz Ángeles en especial por mantener la comunicación con ellas en el deporte. Sí, le mandamos un gran saludo a Liz, que también por ahí estaba diciendo que muchas gracias por... Sí. Por ahí, se escucharon los gritos, son del señor Abraham, porque se machucó en la puerta. Entonces, está gritando, por eso se escuchan esos gritos. No se vayan a espantar, así es él. O sea, de repente saca sus cosas. Uno no sabe por qué. Pero no, no, tranquilos, todo bien. Todo bien. Todo bien, todos estamos aquí, este, vivos. También, Adrenely, la selección sigue en preparación en el CAR. Así es, pues está el cuerpo de la selección femenil, el cuerpo técnico de la selección femenil, está trabajando, la verdad es que no ha descansado. Se va una selección y llega otra. En este momento está la selección sub-17, este, concentrada en el CAR. Desde el 11 de septiembre, el viernes pasado, ingresaron varias de ellas. Algunas, fíjate, ya parte de la visoría que se hizo también hace algunos meses. Exactamente. ¿Recuerdas que había una niña de Yucatán, por ejemplo, ya la llamaron por fin? Oye, sí. Brisa. Brisa. Brisa Ortiz, me parece. Saludote. Bueno, no sé si nos esté viendo, tal vez sí. Bueno, y si no, le decimos que hicimos mención de ello porque no la habían llamado. Ella, cuando la vimos, pasó los filtros. Ella, además de ser futbolista, me parece que, no me acuerdo si era pentatleta o algo así. Sí. Entonces, un atleta de alto rendimiento. Sí, pero ahí estuvimos entrevistando. Entonces, pues ya tiene su oportunidad con la selección femenil y pues también un saludo. Y pues a marchas forzadas, el equipo es dirigido por Christopher Cuellar y pues está preparando para el premundial que va a ser del 3 al 13 de marzo en Granada. Y el mundial va a ser en Jordania el próximo año. Jordania 2016. Ve, qué bonito. Qué cosas tan bonitas se trae el fútbol, ¿no? Sí. Bueno, de las niñas, claro. También a todos, pero estamos hablando de las pequeñas que se fueron a probar y que les fue muy bien. Y por ahí están dando ya los resultados, ¿no? Brisa Ortiz Rabel. Ahí está el nombre completo. Brisa Ortiz Rabel. Un saludo. Sí, la entrevistamos. Vamos, ahí tenemos por ahí su cápsula. Cuando sea famosa, vamos a ponerla ahí y vamos a decir, nosotras la entrevistamos. Primero, antes que nadie. Ella es el deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ahí hay más, ¿no? Más niñas que muy ilusionadas llegaron al CAR, se están preparando. Me parece que van a tener un par de juegos esta semana contra Real Halconas. No sé si mañana miércoles y jueves, algo así me pareció ver en redes sociales de este club, que es de Hidalgo, me parece. Entonces, bueno, están consiguiendo partidos. Creo que falta todavía que se enfrenten a rivales más fuertes. Sí. Más fuertes porque pues estos niños están entrenando diario, están entrenando dos veces al día, están haciendo gimnasio. Y si bien los clubes de las ligas, como en este caso del IMF, que es Real Halconas, también se preparan y todo, todavía les falta, ¿no? Entonces, creo que pues buscar, buscar equipos que sean todavía más competitivos, porque eso va a hacer que saquen también lo mejor de las seleccionadas. Así es. Y pues bueno, cambiando un poco de tema. Bueno, no, no un poco, porque seguimos con el fútbol. Con el fútbol, Gris. Oye, un saludo a mis amigos del Man Cape, que hace rato estaban, este, bueno, no hace rato salen. Ayer, los lunes a las 6 p.m. ¿Por qué Abraham se ríe cada que? Es muy risueño, es buena, Abraham. Muy risueño, Abraham. Muy chistosito, ¿eh? Ándale, síguele. Síguele como va, así vemos. Sí, me preguntaron que si teníamos un programa y les dije que sí. Entonces, me preguntaron que cuando salíamos, entonces, por si nos están viendo, les mando un gran saludo. El Man Cape, en donde se habla de todo, menos de fútbol. Pero son unos gran, gran analistas o, 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 cómo, cómo decirlo. Este, pues es que saben muchísimo, saben muchísimo NFL, este, el fútbol americano, tenis, golf. Hablan de, hablan de todos los deportes también. Y están muy, muy, muy bien enterados esos dos. Me caen muy bien y les mando un saludo. Man Cape, 6 p.m., de lunes a las 6 p.m. por Radio TV. Pero bueno, ya perdón, es que por si nos estaban viendo ahí, un saludo, ¿no? Eh, nuestras dos mexicanas favoritas en Europa. En Europa. Te cuento lo que pasó. Dime, Gris, ¿qué pasó? Por si no sabían, el Levante se enfrenta contra Barcelona el pasado... El domingo. Domingo, ajá, el domingo. Eh, se, se, se enfrentan y, pues bueno, nuestra queridísima Charlene Corral mete el primer gol. Jugó los 90 minutos, pero lamentablemente, pues, el Barcelona, estamos de acuerdo, que es el Barcelona. Eh, le mete 7 goles y, pues, el marcador final queda 7 a 1. Esto quiere decir que, pues, sí está fuerte el Barcelona, entonces... Mi análisis es... Los resultados que arrojan, eh, mi percepción es que el Barcelona está fuerte, entonces... No, bueno, nuestra queridísima ya está más que de titular, como quien dice. Metió, metió el primer gol, pero pues es, es, o sea, estamos de acuerdo que sí, el club es un poco más fuerte el, el Barça que el, que el Levante, pero lo que estábamos platicando, la van a ver clubes más grandes, estoy segura que la van a ver clubes más grandes, la van a ver que juega, y que es una jugadora, o sea, se llevó dos, tres referencias en varias ocasiones, entonces, no le quita lo buena jugadora a Charlene Corral, ¿no? Entonces, yo creo que esperemos que, que en una de esas, pues, la veo otro, otro, un, un club después y vaya avanzando, otro club vaya avanzando y, este, vaya subiendo, ¿no? De, acá, nuestra queridísima Charlene Corral, ¿no? Sí, digo, es, es, está bien, está bien que llegara a Levante, va a jugar. Sí, 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 es importante. Va a jugar todos los partidos, va a ser, ya es titular, como bien dices, Gris, ya tiene ese puesto asegurado. Y ganadísimo, y ganadísimo. Se lo ganó, o sea, iba bajándose del avión y, y en un amistoso y ya estaba anotando, ¿no? Entonces, bueno. Exactamente, y como quiera que sea, también anotó. Exacto, ella está haciendo su chamba y, y sí, tienes, tienes mucha razón en eso que es bueno llegar a un club que dices, bueno, eh, es de un, ¿qué será? Nivel mediano, por decir, por no ser, no queremos ser, este, groseras. No sé, porque ahí va a jugar, porque le van a dar la, la oportunidad de jugar, de desarrollar su juego, de, de manejarse, de conocer, claro, conocer al equipo, de conocer un poco cómo se juega en España el fútbol también. Va a aprender mucho, va a jugar mucho y va a agarrar muy buen juego y obviamente le va a ir mejor, o sea, le va a ir mejor de lo que le está yendo. O sea, va a llegar otro club o, este, o, o propuestas más, ¿cómo te diré? Más, este, favorables. Bueno, no, es que no sé cómo decirlo. Adrián Eli no me está haciendo caso, entonces seguiré yo sola. Eh, una propuesta más... Ay, gracias, Adrián Eli. Es que no sé qué quieres decir. Es que, te iba a decir jugoso, pero se escucha muy feo. Bueno, pues mira, eh, Levante ahorita solo va a jugar la liga, por ejemplo, ahí está el, el Barcelona y el Atlético, que es el de Kenti, van a jugar Champions, entonces, bueno, Kenti tiene además la oportunidad de mostrarse, por ejemplo, a más países. Y sin embargo, bueno, eh, dependiendo de cómo le vaya a Levante esta temporada, este, Charlene, pueden, eh, aspirar a jugar otros torneos, vienen la, las copas, están. Ah, bueno, sí, 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 sí. Entonces, eh, pues tendrá la oportunidad de mostrarse de, eh, pues sí, primero quizás ser vista por otros equipos de la misma liga, y si no, pues ya, ya, ya tuvo experiencia en Finlandia también, jugó en Estados Unidos. Entonces, creo que el Levante, obviamente, no va a terminar su carrera, ni su paso por clubes, este es un, la plataforma, en la que ella, bueno, simplemente se va a impulsar. Y está bien que llegue a este club, porque va a agarrar el juego, como lo dices, va, va a tomar más experiencia en la que ella tiene. Charlene tiene veintitrés años. Ay, está bien joven. O sea, es, es una jovencita. Bueno, veinticuatro, me parece, acaba de cumplir, por cierto, el pasado once de septiembre, el once de septiembre muy emblemático. Muchas felicidades. Trajo a lo bueno, trajo a Charlene Corral a este mundo. Fíjate, muy bien, muchas felicidades a Charlene Corral, le mandamos un abrazote. Estoy segurísima que nos está viendo, o sea, a esta hora de la madrugada, pero nos está viendo Charlene Corral. Seguro. Y pues, otra de nuestras jugadoras favoritas en España, que ya también la acabas de nombrar, es nuestra Kenti Robles, que pues ella pues sí está más acostumbrada un poco al juego español. Estamos de acuerdo. Español. A su, a su juego español. Ah, no, sí, sí, hablan así los españoles. Entonces, ella, pues sí, ya tiene más, más camino recorrido en España. Entonces, bueno, por eso también tiene la oportunidad de entrar a un equipo como el Atlético de Madrid. Y en esta ocasión jugó veintiún minutos, fíjate, ya, ya, van subiendo también. Sí, la vez pasada jugó doce, me parece, ya, ya la metieron más minutos. Ya, y al rato va de titular, eso estoy segurísima. Jugó veintiún minutos en el empate a uno contra el Atlético de, ah, perdón, contra la Fundación Cajasol. En el Sporting Huelva. Exactamente, entonces, el Atlético empata a uno con la Fundación Cajasol. Ajá. Cajasol. Bueno, ya. Pues ahí están las dos, este, como dices, Kenti ahí va ganándose su, su lugar. Sí, 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 sí. El Atlético tiene jugadoras de selección nacional, ¿no? Y, este, llegaron un par más. Ahí tenemos a nuestra Kenti. Ahí está Kenti. Que también tiene su club de fans. Ahí nos escriben y que Kenti, que no sé qué. Esperemos que un día venga Kenti cuando esté de vacaciones, ¿no? Ojalá que sí. Ella, ella nació aquí en la Ciudad de México, entonces, bueno, tiene familia aquí toda su vida desde pequeña. Primero, no recuerdo qué países, me parece que por el Caribe, por el trabajo de sus padres, ya se fueron de la ciudad y terminaron desde hace como dieciséis años en España. Entonces, este. Sí, está más familiarizada con. Sí, pero, pues, desde que tuvo la oportunidad de representar a México Kenti, no lo dudó y, pues, como dices, tiene sus buenos números de seguidores, seguidoras, seguidores que admiran mucho su trabajo. Es una jugadora muy constante, es muy buena persona, muy amable con la gente. Bastante, bastante amable. Que se acerca a ella, entonces. Pues eso también se gana. Sí, también nos llegamos a acercar a pedirle entrevista, saludos y o fotos. O sea, en lo personal, ¿no? Selfies. Selfies. Y sí, muy amable, muy buena onda. Siempre está con una sonrisa y siempre te dice que sí, ¿verdad? Que sí. Que sí, sí, claro. Pues, bueno, vámonos, vámonos, Adrián Eli, con la primera parte de la cápsula de nuestras amigas de la U de Chile, que tienen ahí una buena noticia, anduvieron paseándose por Chile, conocieron las instalaciones de la U de Chile. Sí. Muy contentas las niñas y, pues, vamos a ver qué pasó. Nos lanzamos al parque ecológico El Batán, donde entrenan las jugadoras de U de Chile MX, para entrevistarlas y saber cómo les fue en su viaje a, precisamente, Chile, donde se probaron con el equipo oficial de la U de Chile. Esto fue lo que nos dijeron. Pues, mira, bastante bien. La verdad es que esperábamos que nos fuera bien, pero no excelente, y creo que nos fue excelente. Tenemos a estas tres niñas. Entonces, una, ya que en mayo se va a vivir para allá, Lu, Alin. Hola, me llamo Alin Mata Díaz y tengo 17 años. Lu, que le encantó al entrenador lo que juega, lo que hace en la media de contención, entonces la van a estar pidiendo para torneos fuera de Chile o fuera del campeonato chileno, hasta que cumpla su mayoría de edad, ¿no? Que es lo único que la detiene. Hola, me llamo Lucía Rodríguez Güemes y tengo 16 años. Y bueno, COS, nos hablamos muy bien de COS, el único problema, que para mí no es problema, es que tiene 14 años. Entonces. Hola, me llamo Costanza Oriar de Aguirre y tengo 14 años. Estoy, estamos felices, ¿no? Estamos felices aquí en la U de Chile MX, porque de los nueve que fueron, las niñas, con muy buenos resultados. Y bueno, ahorita empezamos en México y como bien lo mencionaste, ya nosotras tres tuvimos la oportunidad de viajar a Chile para hacer la prueba con el equipo oficial de allá, con la U. Y bueno, creo que más que una experiencia cumplimos un sueño, porque finalmente por lo que íbamos en busca de, se cumplió. Yo jugaba en llano, o sea, entonces ya para mí fue desde el principio, desde que entré aquí en la U de Chile de México, fue una experiencia muy buena, porque tuve la oportunidad de ya llegar a un mejor nivel que en el que estaba. Yendo a, bueno, que nos dieran la oportunidad para ir a Chile, creo que fue cumplir un sueño para las tres. Pues lo que ahorita está pasando es nuestra edad, ya que al, bueno, no somos tan pequeñas, pero para el club somos pequeñas. Entonces, por ejemplo, digo, Cos, lo que me han dicho es que es por la edad, entonces pues yo creo que en un futuro por allá estará igual que Lu y que Alin, que las tres tienen todo el potencial para hacerlo, puesto que fueron las primeras en ir para allá. Yo con 14 años, pues relativamente era de las más pequeñas, si no es que la más pequeña. Entonces, no, 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 lo que nos piden no es más, o sea, sí, lo que nos piden es tener un poco más de edad, como para poder enfrentar eso de vivir solas y esas cosas que pues ya pudimos vivir en dos semanas, pero pues ya poder vivir como una vida normal. Pues creo que nos enfrentamos a muchas cosas, pero principalmente a ser independientes. Creo que estamos acostumbradas a que mamá nos haga las cosas, entonces estando allá era tú hazte tus cosas, tú lava tu ropa, tú tienes que hacer el quehacer de la casa, tienes que ayudar en esto, que pudiéramos hacer nuestras cosas solas, o sea, ya no dependemos de alguien para poder hacerlas. Pues mira, ahorita vamos a buscar niñas que tengan 18 años o más, el proyecto con la U allá es poder estar mandando jugadoras ya de experiencia para después en enero, si creemos que tienen talento y están al 100 para incorporarse a la liga, pues vayan y puedan ficharlas, puedan contratarlas, vivir allá, que les paguen y todo, ¿no? Bueno, seguir aumentando, seguirle nutriendo al club de jugadores con talento y bueno, si somos mexicanos, excelente, ¿no? Bueno, yo creo que a mí lo que me gustó en lo personal fue que estando dentro del club, todos nos reconocían como las mexicanas o que íbamos realmente por eso, si no se sabían nuestros nombres, éramos las mexicanas y nos preguntaban cosas de México y como que yo cuando iba sentía que, no sentía como gran parte de, sentí de pertenencia a mi país y una vez estando allá y sabiendo que iba a representar más que a un equipo, a un país, como que fue lo que más me gustó. Pues ahí tenemos parte, Gris, parte de lo que nos dijeron nuestras queridas amigas de la U de Chile MX, que bueno, vivieron una gran experiencia, conocieron las instalaciones de, pues el club, el club de la U de Chile que, bueno, en ese país es un club muy importante, uno de los grandes, entonces, pues fue una gran experiencia para estas niñas, están muy ilusionadas y, pues les queda mucho que trabajar y obviamente quieren regresar, quieren volver y quedarse en la U de Chile. Así es, pues estaba ahí comentándonos una de, bueno, comentándote una de las niñas que, que lo de vivir solas y todo eso es una gran responsabilidad y digo, para los catorce años que tiene, pues sí está como complicado, ¿no? O sea, es para... ¿Sí? Sí, pues oye, yo a mis dieciséis ya no puedo. Yo a mis dieciséis, este, me las veo difícil, imagínate los catorce. Muy complicado. Está complicado, pero bueno. Ahí, ahí vamos a poner otras dos, este, partes. Sí, 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 no, no se vayan. Sí, ya continuará. Falta, falta. Este, pues para ver qué más nos platicaron, qué más les pasó, qué más vivieron en la U de Chile, en Chile. Sí. Y, pues, Adrián Eli, por ahí teníamos, este, un asunto pendiente. Algo que me ibas a comentar, pues coménteselos a todos, por favor. De lo importante de las... Ahorita estábamos fuera del aire y estaba preguntándome, ¿por qué es tan importante que las mexicanas se fueran al extranjero? Hablando de nuestras, de nuestras amigas Kenty y Charlene, pues ahorita cuando no nos vieron, estaban en otra cosa, pues platicando, ¿no? Claro, aquí. Pero, pues bueno. Sí, pues a propósito de este caso, ¿no? De la U de Chile MX. La U de Chile en México es ya una escuela oficial de este club, por eso, pues fueron a aprobarse, no solo ellas, sino jugadores también, varones de este club, que ya desde hace algún tiempo. Nueve, nueve, nueve chavos, entre tres niñas y seis, seis chavos. Sí, y de hecho, dos de ellos seguían allá. Cuando hice la entrevista, este, la semana pasada, Tania, la entrenadora que la vimos al principio. Me comentaba que ya dos, le dijeron, no, estos dos chicos se quedan, ¿no? Entonces, bueno, apuestan por el extranjero, por jugar con un club profesional, pero fuera de México. Y, pues la misma, el mismo club nos comentaba que, bueno, han tenido no muy buenas experiencias aquí en México en cuanto a selección nacional, en cuanto a los mismos clubes, entonces, falta de oportunidades aquí para el fútbol femenil, pues no ha quedado de otra, o no, bueno, no es que no quede de otra, sino también es una opción, nunca hay que descartarlo y además es muy buena, hay que tomar el camino de buscar en otro país. Entonces, yo creo que es bueno que en algún momento México va a tener más oportunidades para ellas, pero es que si no las hay todavía, tienen que irse, no hay otra opción, por lo menos hasta ahora, para mejorar su nivel. Así es, como habíamos dicho, pues, estaría súper padre que valoraran, que valoraran el talento que tienen las niñas para jugar al fútbol en México. Y, pues, sí decíamos, de las que se nos fueron a Europa, que, pues, allá sí ven el talento que tienen nuestras chicas como jugadoras. Y, pues, no dudemos que va a haber más, o sea, se lleven a más y luego haya, vean, no sé, a otro mundial o un sub-15 o un sub-20 y vean a nuestras jugadoras mexicanas y noten el talento y se las lleven también para el extranjero. Yo creo que está bien, pero lo ideal es que también una de sus opciones sea México. O sea, que tengan una opción en México, porque no hay liga. O sea, vaya, sí hay ligas, pero como tú, como en Europa, por ejemplo. Hacemos, hacemos hincapié en que no hay una liga profesional. Exacto, no hay una liga profesional. Yo sé que el término profesional, y muchos nos lo han dicho, bueno, no tiene que ver simplemente con la remuneración, no tiene que ver con tu actitud, con que, bueno, tú eres un profesional, si entrenas diario, si das, este, lo mejor en cada partido. Sí, pero hay que aterrizarlo también al plano económico, la verdad, ¿no? Entonces, en España es profesional, nuestras jugadoras que están allá, las que están Están recibiendo un sueldo. Tienen un salario quizá no estratosférico como en los hombres. No, es que los hombres tienen superpoderes, por eso se les paga más. O sea, en realidad, ver a los, sí, ellos, este, ¿cómo les diré? Que, sí, digo, hacen magia, ¿no? Entonces, por eso ganan tanto. Las chicas simplemente jugamos al fútbol y ya. Exactamente. O sea, cosa de humanos, no sé. Pues la misma Kenti en una entrevista, ahora que se armó todo el revuelo por su llegada al Atlético, decía que, bueno, quería hablar de salario, pero sí, sí recibimos algo. Entonces, y sobre todo, el Atlético está apostando mucho por eso y es uno de los equipos que se conoce porque trata muy bien a sus jugadoras, ¿no? Entonces, a eso vamos. También la U de Chile habíamos dicho que también ellas tienen una liga profesional. En Chile hay una liga que está tomando fuerza, liga que domina el Colo Colo, que es el archirrival de la U de Chile, pero precisamente, o sea, si el archienemigo está ganando todo, ¿y por qué está ganando todo el Colo Colo? Porque está pagando a sus jugadoras. Porque está llevando a jugadoras extranjeras. Entonces, los otros equipos están rezagando un poco, entre ellos la U de Chile, que ya empezó a destacar un poco con las juveniles y por eso apuesta ahorita por capturar talento fuera de los límites del país, ¿no? De Chile. Entonces, pues, ahí está. Es que es un trabajo. Exactamente. Oye, dices, son, nuestra Charlene tiene 24 años, sí estudió, obviamente. Tiene dos carreras. Tiene dos carreras, o sea, ¿por qué no le bastó una? ¿Tiene dos? ¿Más futbolista? Todo en esto, chamonerías, nuestra Char. Eh, pero es un trabajo, porque le está, le está invirtiendo todos los días de su vida, le está invirtiendo del esfuerzo físico-mental, es su vida, básicamente su vida al fútbol y es merecible que gane un sueldo, digo, como tú dices, no le pagan como mucho, o sea, no como, no como a los varones. No, pero ya es un ex, o sea, aquí en México todavía. Es un paso que no hemos dado nosotros en México y no sé cuándo vaya a pasar. Que en México haya una liga donde se les pague a las chicas como si fuera su trabajo, ¿no? Como que las chicas no tengan que ser, que no solo jueguen los fines de semana y ya, ¿no? Que entrenen, que es mejor que entrenen todos los días, que no se preocupen por sus gastos, que se les pague. Eso es lo ideal. Entonces yo creo que por ese motivo es más probable que aquellas jugadoras que tienen un gran talento para el fútbol se nos vayan al extranjero, a Chile, a Europa, a Estados Unidos. Sí, pero es importante que mejore aquí la infraestructura y todo, el desarrollo, porque hay que decirlo, bueno, en el caso de Charlene, pues se ha ido abriendo camino, ¿no? Por muchos factores, por su talento, porque afortunadamente fue captada desde que era muy pequeña por selección nacional, lo cual le dio reflectores y obviamente la gente viendo las capacidades de la niña, entonces dicen, bueno. Yo estaba viendo la manera en la que se llevaban las defensas del Barcelona, ¿eh? Y se las llevaban nada más porque, pues dices, no entraba el gol o no se concretaba de la jugada, pero ella se las llevaba y hacía su trabajo y lo hacía muy bien. Curioso porque la primera vez que Charlene jugó con la selección nacional fue contra el Barcelona, fue un amistoso que se organizó porque fue los años en los que Maribel Domínguez estaba jugando en el Barcelona, entonces vino el Barcelona a México, jugaron y Iris Mora, de otra de las grandes jugadoras de selección, salió, hicieron el cambio, entró la pequeñita de trece años, ahí está la imagen, le está dando la mano a Iris Mora y entra a jugar. Bueno, no la tenemos ahorita, existe la imagen, está en internet, este, Charlene entra por Iris Mora a jugar contra el Barcelona. Y ahora le anota, inicia sus goles en España precisamente contra el Barcelona también. Con razón festejó tanto así de, órale, sabía que nos íbamos a volver a encontrar. Y van a volverse a encontrar y va a haber muchos encuentros y quién sabe, quién quita y en esa se anda aportando a la playera de los culés. Sí, no, no, no. ¿Con las culés? ¿Son las culés? Las culés. Las culés. Pero, bueno, mi comentario, y no sé por qué me perdí, era que, bueno, Charlene la ayudó su talento. ¿No es lo que divagamos? La ayudó su talento y que de inmediato entró a selección. Pero, ¿qué pasa con las niñas que por alguna razón no tienen la opción en selección, que no pueden ser vistas por otras personas? En el caso ahorita de la U de Chile, las familias, y no de la U de Chile, de todo el fútbol femenino mexicano, quienes lo sostienen son los papás. Entonces, ahorita también son los papás quienes están haciendo un esfuerzo porque estas niñas intenten cumplir su sueño. ¿Cuál va a ser la recompensa? Que sean contratadas, porque a final de cuentas va a ser un trabajo que estén jugando con la U de Chile, y que además tengan la oportunidad de estudiar, porque el club tiene varios convenios, tiene la misma universidad que es la Universidad de Chile, y otras más. Exactamente, me voy a ir al, me voy a ir yo también aquí a la U de Chile, México, a mi cuarta edad, todavía tengo una carrera por delante en el fútbol, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Estaría bien. Y bueno, comunícame con Tania, chino, comunícame con Tania, la DT de la U, para decirle, Tania, aquí está lo que estaba buscando. Ahorita vamos a ver, Tania, ahorita nos da, nos hace esa invitación, Grisón. Vamos a tomarla en cuenta. Sí, yo creo que sí, que me lleve a Chile, aunque sea no vas a pasear. Ah, no, verdad, esto es serio, ok. Pues ahí está, llévate. Ahí tenemos nuestro, nuestra pequeña, pequeña discusión. Ah, bueno. De las chicas. Que estuvimos de acuerdo en todo, no fue, no fue tanto debate, pero un poco de opinión, ¿no? Porque de que hay dinero, hay dinero. Si México fuera un país en el que ni hombres ni mujeres destaquen en el fútbol, o sean remunerados en el fútbol, te la va algo, pero claro que no, o sea, hay clubes que sus jugadores ganan como si estuvieran en la MLS, o como si estuvieran en Europa, ganan muy bien y pues, ay. Pues sí. Es lo justo, ¿no? Pero bueno. Vámonos. Con tus paisanas. Cambiamos un poco de tema, Adrián Eli, y te cuento que en el fronton, Natalie y Dania Olivares ganan el oro en fronton tenis al superar 2-0 a la pareja de España en el mundial sub-22 que se realizó en este país, que es en España. O sea, les ganan a las españolas en casa. Sí. Porque sabes que se les da a las potosinas ganarles a las locales. A las locales. Exactamente, se nos da, se nos da. Y pues sí, muy orgullosas ellas, pues ya se trajeron el oro a México. Otros deportes, ¿no? Otros además del fútbol dándole. Otros deportes. Éxitos a este país que hoy está de fiesta. Exactamente. Y también te cuento que Karina Cantú Martínez ganó el oro en la categoría 17, 18 años de la Copa del Mundo en gimnasia de trampolín. ¿Cómo ves? Gimnasia de trampolín. También en España. No, es Valladolid. Valladolid. No, pero es que es como Valladolid, España. No, eso es como, ya me estoy yendo como al sur. En Valladolid. En Valladolid, España. Ya, tras recibir una calificación de cuarenta, cuarenta y ocho mil ochenta, ochenta puntos, así, ¿no? Básicamente, pues sí, ahí ganaron también el oro, también muy orgullosas y trajeron el oro para acá. Sí. Gimnasia de trampolín, fíjate que los niños que les gusta subirse a los trampolines. Pueden canalizarlo. Ahí está, ahí su mamá debería de ver esas cosas. Como nos dijo nuestra, nuestra amiga Brenda Flores, todo es una inversión. Sí, sí, todo es una inversión. Así que, señoras, mamás, aquellas que no quieren subir a sus hijos a los trampolines, piénsenlo, piénsenlo. En una de esas les traen también una medalla de oro. Pero, digo, no hay que limitar a los chamacos y a las chamacas, pues. Te cuento que María José González se quedó en el quinto lugar de la categoría once y doce años con cuarenta mil ochocientos cuarenta y cinco puntos. Es que... Sí, en la misma competencia. En la misma competencia, pero... No pudo subir al podio, pero... Pero está chiquita. Exacto, tiene once y doce años. Once y doce años. En una copa del mundo también. ¿No tenemos imágenes de eso? No, no. Con razón, el chino anda muy aburrido. Bueno, pues no, bueno, perdón, es que estaba yo viendo, que estaba haciendo el chino, nada más está haciendo... Nada más está ahí, estiéndose menso, pero... ¡Ay, chino! Aquí estabas. Ay, no, ¿cómo? ¿Cómo me asustas, de veras? Pues, bueno, ahora sí. La sorpresa. Vámonos con el tenis. El US Open. Así es. El US Open, ¿cómo crees que no ganó Serena Williams? ¿Cómo, cómo, cómo crees? No sé qué pasó. Le comentaba a nuestra querida compañera y colega, Gemima Sebastián. Un saludo a Gemima Sebastián, seguro nos está viendo. Editora en Publimetro. Este, decía, me distraje un momento y de pronto me enteré que Serena Williams ya no estaba en la competencia. Me dormí un día y al día siguiente desperté y no supe qué pasó. Cuando regresé al dinosaurio, ok, no. Este, perdí en semifinales. O sea, antes de que iniciara incluso el torneo. Semifinales. Se decía, no hay quien le ponga un pequeño obstáculo. No había, o sea, ya estaban, estaban dudándose si Nadal, si este... Bueno, no, en el varonil todavía había Djokovic. Djokovic. O sea, ellos, ¿quién será? Ah, a lo mejor este o a lo mejor el otro. Y Serena Williams dice, ah, pues ella ya va a ganar. Pero no. Resulta que Roberta Vinci. Sí. Roberta Vinci. La italiana. Dice, la italiana Roberta Vinci dice, pues ahora sí te va a ganar. Sí. Y le gana. Y le gana a Serena Williams. Estaban comentando a nuestros amigos del Man Cave. Otro saludo a nuestro amigo del Man Cave. Que sí se les... Que pensando mal contra la partida que tuvo contra su hermana. Si se dejó, si no se dejó la hermana. Si... ¿Qué pasó? Y si eso fue también un motivo, un factor por el cual Serena pues entró desconcentrada un poco a jugar semifinales. Porque le gana a su hermana, ¿no? O sea... Serán peras, serán manzanas. Además, sale Serena Williams del US Open en semifinales. Sí. Y esto pues obviamente... Obviamente, pues la hace que no quede... O sea, que no... Gane el campeonato. Sí, se esperaba que ella se llevara el título. No había prácticamente oponente. Interesante, Roberta Vinci, este... Pues ella dice que sale a jugar como siempre. Ella sabía que era complicadísimo. Seguro él sí le prendió su veladora, el niño de Atocha. Mira, tanto era así que ella tenía su vuelo para irse de Nueva York el sábado. No. El sábado fue la final. O sea, ella no creía que le fuera a ganar a Serena. Es que Serena... Mira, no hay indestructibles, eso sí, estamos de acuerdo. Pero Serena estaba... Bueno, está en su mejor momento. Entonces, es una deportista que... Sí, por eso Roberta dijo, bueno, pues ya voy a comprar mi vuelo. Llegué a semifinales. Sale, sale. Fue como cuando Corona se... Fue bonito mientras duró. O cuando Corona se iba a casar, o de qué modo así. Ah, sí, claro. Se iba a casar. En el Mundial. En el Mundial. Ya tenía apartada la fecha. Ya tenía apartada la fecha y sabían que no iban a llegar... Obviamente. A los finales del Mundial, ¿verdad? Bueno, es que también aquí... Obviamente, perdón, 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 pero no, o sea, el quinto partido va, pero la fecha esta de Corona era para las fechas de la final, digo, tampoco era... Y todo el mundo indignado, porque ¿cómo Corona pudo ser? Dejen a mi amigo Chuy Corona, que le están metiendo muchos goles, déjenlo. Sí, es el amigo de Adrián Eli Hernández, el Chuy Corona. Pero, pues, así le pasó a Vicky. Que dijo, ¿sabes qué? Este... Me dio, yo creo que fue... La nota ya valió. La presión, en todo caso, o sea, ella no tenía nada que perder. Si perdía, era lo que todos esperaban. Y ganó, ella da una entrevista, la pusimos incluso en nuestras redes sociales, tiene cara de, no me la creo. Nuestras redes sociales, que son Ellas en el Deporte, en Facebook, y arroba Ellas Deporte en Twitter. Así es. Ahí coméntenos, ahí díganos cómo les parece, qué opinan, un saludo a todas las que nos siguen en Twitter. Sí. Bueno, bueno, sigamos. Serena Williams, no, Serena Williams pierde y Vinci se enfrenta contra su compatriota, perdón, Panetta. Penetta, Flavia Penetta. Ah, perdón, Penetta, es que se me antojó una paleta, ¿va? Entonces, Penetta, Flavia Penetta, pues, se Corona, y además, bueno, obviamente, pues, le ganó a Vinci, pero se Corona y anuncia su, su retiro, su retiro del tenis, y pues bueno, pues ya se fue ganando el US Open, muy divertida ella, muy feliz, muy alegre, no se esperaba, se esperaba una final contra Serena Williams, como dice Adrián Eli, pues ya tenía casi casi el boleto. Sí. Y dice, no voy a festejar, ya me voy, pero ¿qué tal? ¿Qué tal? Se fue como las grandes. Sí, digo, llegó a una final de italianas. Es que sea lo que sean, no hay villanos, no hay héroes y villanos, ¿no? O sea, ahora sí que gana quien juega mejor, fue sorpresivo, fue la noticia, pero bueno, así es el deporte. Pues ni modo, era mi gallo, obviamente, y el de todo el mundo, ¿ah? Pero pues, sorpresas, oye, qué padre también para ella, ¿no? Así, nadie se esperaba que ganara, o sea, ya estoy hablando de, de Peneta, ¿no? Que. Ah, bueno, también. En sí, en sí, en sí, en todo, en todo el, el, el US Open, ya, ya sabíamos quién iba a ganar, iba a ganar Serena Williams, entonces, o por, por obvias razones, todas quedaban descartadas, ¿no? Entonces, por eso digo que nadie se esperaba que ganara Flavia Peneta, pero pues ahí está. Sí. Ahí está, se retira como las grandes, y pues bueno, ya, ya me cansé de tanto, bla, 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 de mucho jijiji, el chino ni mete las imágenes, le va, dale, aquí como quiera somos no sé qué, nada más está ahí dormido, pero bueno, ¿qué te parece, chino, si nos mandas a la segunda parte de la U de Chile para, o sea, darle aquí cabida a todo? Claro. Tanta información no podemos, muchachos y muchachas. Y ya, nos quedamos así. Pues mira, hablamos con el club, le preguntamos también al entrenador, qué metas tenían ellos con respecto a jugar libertadores, qué metas tenían en la liga, quedaron subcampeonas en la liga, en la primera división y campeonas en la sub-17. Ahorita la U tiene 11 jugadoras en la selección nacional, categoría libre, y 12 en la sub-17. Entonces, creo que la U tiene metas muy altas, pretende jugar libertadores, por eso quiere invertir en jugadoras mexicanas de talento, para que si juegan libertadores puedan hacer un buen papel, tienen muy buen nivel, la verdad es que nos gustó mucho el nivel que tienen allá con las señoritas. Entonces, nuestra gran motivación es, bueno, vamos a aportar, vamos a poner nuestro granito de arena, para que ellas puedan ir a jugar libertadores, y ojalá verlas con la copa y la bandera de México en su espalda, ¿no? Esa es la motivación que más, que ahorita les vamos a desejar a las niñas. Pues a mí también me gustó mucho la convivencia que llevamos las tres, era, bueno, somos un grupo padre, nos llevamos bien, y también me gustó mucho eso que menciona ya Lucía, de ser las mexicanas, el que nos preguntaran y el que estuvieran ahí diciéndonos, como decía, que no nos damos cuenta hasta que nos vamos, o sea, yo sí extrañé mi país, la comida, todo, y nos preguntaban como, ¿qué se come allá?, ¿qué se hace allá?, y todas esas cosas, y ahí es cuando empiezas a valorar, pues, todo lo que tenemos aquí en México. Pues a mí, igual, la convivencia que empezamos a tener las tres, porque, bueno, desde un principio la empezamos a tener, desde que nos dijeron, no, las tres se van a Chile, pues ya como que nos empezamos a juntar más, pero ya viviendo juntas creo que fue mucho mejor. Tuvimos algunas complicaciones, la verdad, pero supimos salir adelante, y pues somos un grupo muy bueno, y más que nada, igual ir a conocer Santiago, el Cerro de Santa Lucía, y la experiencia que tuvimos en el club. Que nos preguntaran sobre México, que muchas incluso nos platicaran sobre, que habían ido a visitar México y nos platicaran sobre sus playas, sobre lo que les gustaba de aquí, entonces como que sí nos sentía, porque estando aquí no notamos lo que tenemos, y una vez que salimos, creo que yo en lo personal me di cuenta de que, de lo que teníamos, y fue yo creo que lo que más me gustó, y estando en Chile, pues, fuimos a conocer, fuimos a ver el Cerro de Santa Lucía y el centro de Santiago, y... Pues mira, ella desde chiquita siempre ha soñado con esto del fútbol, es una niña que desde que nació, nació con el balón en los pies, y pues nosotros como padres lo único que hemos hecho es apoyarla, se presentó esta oportunidad, y pues la aprovechamos. La niña fue, aprendió y adquirió nuevos conocimientos en base a lo que es el fútbol, y pues no nos queda más que seguir echándole porras y ayudándola a que ella se supere, y que logre su objetivo, ¿no? Pues ya lo mencionaba Lucía, el sentimiento de portar esta letra que al principio cuando entré aquí, pues sí, me gustaba, lo jugaba todos los partidos, pero ya estar ahí, como tú dices, cara a cara, te da un gran sentimiento de lo que realmente vale, y empiezas a valorar todo lo que tienes. Pues bueno, ahí tuvimos la segunda parte de la entrevista que realizó Adrián Eli con las chicas de la U de Chile, ahí estaban platicando, que conocieron, que les daba orgullo, que se dan cuenta de lo que tienen en México, cuando visitan otros lados, a todos nos pasa, digo, yo cuando fui a Londres, dije, ¿cómo extraño las garnachas? O sea, las valoré, de verdad, los pambazos, las garnachas, las quesadillas. Los tacos de canasta. Por eso mejor me regresé, rechacé el puesto que me ofrecían en Londres. Sí. Pero en Londres aquí, Londres, Coyoacán, o sea, cuando, ahí por donde está la Casa Azul, no creas que, ni que qué. No, ya buena onda, este, sí, las chicas, pues allá, anduvieron, este, pues ahí como, ya escucharon, ¿no? Muy divertidas, y ahí, muy valorativas. Sí. De nuestro país, que así debe de ser, porque nuestro país es bonito, que la gente lo echa a perder es otra cosa. O sea, gente, gente igual, algo bien. Algo bien. Bueno, este, vámonos rápidamente con los resultados de la Liga Mayor y la Liga Limefe, pero para eso la experta aquí es Adrián Eli Hernández. Por favor, si no enfoca a Adrián Eli Hernández para que dé los resultados. Gracias, sí, gracias, muy bien. Sí. Bueno, pues, continúan los torneos Apertura 2015, tanto en Liga Mayor como en Liga Mexicana. Y, bueno, hay que decirlo, la zona centro inició hace tres semanas, me parece, en las demás zonas de Liga Mayor. Apenas están iniciando porque son menos equipos. Entonces, bueno, esta semana se inauguró la zona noroeste. Y, peculiar Gris, peculiar Abraham, peculiar a la gente, se cantó el himno nacional mexicano y el himno de Estados Unidos, porque hay un equipo de Estados Unidos participando en la Liga Mayor de la zona noroeste. Entonces, bueno, donde están por allá jugando Esmeralda Verdugo, las Amazonas, este, Juventus, con Waldo Roldán, con Olivia Jiménez, esta, bueno, jugadora de selección nacional, porque tiene el nivel Olivia, aunque ya no es requerida. Entonces, ya inició allá, bueno, se inauguró, ya va a empezar a calentar motores para llegar a la fase nacional, que va a ser en diciembre. Y también se presentó el equipo Serpientes FC en Zitacuaro, Michoacán, que jugó un partido contra Dragonas. Este nuevo equipo de Michoacán se incorpora a la zona Bajío y, bueno, fue un partido reñido. Fue un partido en el que sobresale el hecho de que haya ido mucha gente a verlo. Ganaron las Dragonas del Estado de México, dirigidas por Rodrigo Day 4-2. Pero, bueno, también destacar que ya todavía no vamos con el IMEFE. Entonces, bueno, en la zona centro, sí tenemos los resultados. Ahí sí los tenemos de Liga Mayor Femenil. Esos son los buenos. Y, bueno, Puebla, los dos equipos de Puebla volvieron a caer como local. Bueno, un equipo cayó, Puebla la Franja cayó contra Potras de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y los Olivos, que es el recién ascendido, empató a uno contra Leonas Morelos. Me parece que no fue un mal resultado para las poblanas porque Leonas es un equipo muy, muy fuerte. Quedan dos pendientes. Dragonas contra Real Celeste. Veracruz contra Andrea Soccer. Veracruz que anduvo ocupado en la fase estatal de Copa Telmex. Que las tiburonas rojas van a representar al Estado en este torneo. Pues ahí están, queda pendientes. Y así marcha la Liga Mayor Femenil. Y ahora sí nos vamos con la Liga Mexicana de Fútbol Femenil Limefe. Tenemos por ahí los resultados. Ahora sí la que teníamos hace ratito. Resultados. Bueno, es la tabla general. Coyotas, que ganó, ya se puso nuevamente como líder de la competencia. Coyotas es el subcampeón del Limefe. Ahí tenemos los resultados. Ahora sí. Bueno, pues es que ahí está. Coyotas le ganó 3-0 a Tultitlán. Y con eso se va como líder de la competencia. Coyotas Gris, que es el... Aquí no está enamorado. Ya me di cuenta. Coyotas Gris es el subcampeón. Perdió contra Río Soccer el torneo pasado. Está recuperando nivel. Y bueno, ahora se pone como líder general de la Superliga en Limefe. Ahí lo tenemos. Esos son los resultados. Y ahí están los resultados de las ligas, de las dos principales ligas en el país. Así es. Liga Río y Liga Limefe. Pero pues bueno, Adrián Eli, creo que ¿cuánto tiempo nos queda, Chino? Ya nos queda poco tiempo, dice Chino. Ya, sálganse. Sí, en realidad, chicas, ya no están al aire. Hace cinco minutos que salieron. Pero por decencia las dejé en la cabina, no es cierto. Pues bueno, Adrián Eli, como tú lo sabes, yo lo sé, el Chino no lo sabe. Ay, ya me siento como el Yayo. Un saludo a Yayo también de AF, que siempre dice esas cosas así. Yo lo sé, tú lo sabes. ¿El Yayo qué? Un compañero de aquí de Radio TV, tiene un programa amplitud frecuenciada, todo de martes a jueves a 10pm por Radio TV, para que también lo escuchen. Toda música toca ya, toda música. Ahí, guarda, que le echen un vistazo a nuestra programación. Y, pero bueno, hoy es 15 de septiembre, hoy es 15 de septiembre, en unos momentos, hace ya muchos años, 1810. Pues ya, a esta hora ya estaba ahí Josefa diciendo, ya les va a caer aguas, ahí van por ustedes. Entonces, le avisó, eh, Miguel, este, aguas, eh, porque ya te cacharon. No, Miki, no, porque la escribió yo. Sí, cierto. Era el Migue. Era el Migue, ¿no? Migue, te van a caer, este, pues ya se dieron cuenta de lo que queremos hacer, entonces, prevente, jálate a la banda. Échales un grito, le dijeron. Échales un grito. Entonces. Y así inició todo. Empezó todo, se fue a la iglesia, sí, dijo, este, pues me voy a, me voy a, es que le mandé beso a Adrián, él me dijo, que cae muy bien. Este, échales un grito a todos aquellos, ahí están, ahí están los chicos de VIP, hoy, hoy, hoy estoy anunciando todos los programas. VIP, no se lo pierdan, lunes de 9 a 11, es un programa, sasasasos, les va a encantar. Es un programa de revista, entrevistas, artistas, de todo, hay de todo en VIP, de todo. Entonces, pues le dicen a Josefa, pues Migue, te va a caer allá, este, la voladora, júntate a la gente, échate un grito, y pues bueno, nosotras como somos mexicanas, pues apoyamos, obviamente, pues la independencia, ¿no? Fue una gran lucha, y fue muchos resultados, que estemos ahorita como estamos, es otra cosa. Que se ha movido por intereses propios del Migue, ya, ¿quién sabe? ¿Quién sabe el Migue? Él se fue, pues ya se fue, ¿no? Pues obviamente, pero pues él, él supo lo que hizo, y pues bueno, los mexicanos somos independientes, y pues hay que celebrar. Independiente, le digo por la actualidad, que estamos un poco como mal, pero pues eso no tiene nada que ver. Por nuestra forma de gobierno, dejémoslo así, ya. Sí, ya, ya, ya. Y pues bueno, vamos a echarnos el grito de ellas en el deporte, que yo puedo decir, este, ¡Viva ellas en el deporte! ¡Viva! ¡Viva las deportistas mexicanas! ¡Viva! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¿Qué pasó? Ah, es que ya se fueron por el lunch. ¡Ah! El lunch que les van a dar en el zócalo, se fueron, ahorita regresan. Eh, ¡Viva Adrianelli! ¡Eh! ¡Viva las mexicanas en Europa! ¡Viva! ¡Viva yo! ¿Qué falló? No sé, es que yo por más que lo intento... Ah, fue el migue, el de todo esto es el migue. Ah, el migue. Este, ¡Viva Fátima Leiva! ¡Ay, sí, claro! ¡Viva Fanny Vieira! ¡Viva yo! Ok, sale, bye, ya nos vamos. Gracias por estar... Definitivamente, pues hoy no se pudo, ¿verdad? Pues bueno, ya después de nuestro grito de ellas en el deporte. Este, pues ya nos queda despedir, ya nos queda despedir, ¿verdad Chino? Ya nos queda despedirnos. Agradecemos al Chino que estuvo en los controles, el buen Abraham Romero. Gracias a Adrianelli Hernández, como ya lo mencionamos, Fatima Leiva, Fanny Vieira. Estuvieron aquí, aquí, sentimos su presencia. Sí, 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 son ellas, sí. Este, que están por allá, por Chiapas, un saludote, son parte de ellas en el deporte y yo sé que desde allá están, pues ahí echándoles las buenas vibras, ¿no? Sí. Gracias a todos, sobre todo, gracias a ustedes que nos permiten vernos y escucharnos todos los martes 7pm por Radio TV y en la repetición los miércoles a la 1pm. Por si querían ver, por si nos quieren ver otra vez, pues ahí está, ¿no? Vas a ir festejando. Se meten ahí para festejarnos. Y pues en YouTube también, ahí está nuestro canal, Ellas en el Deporte. En Twitter, Ellas Deporte. En Facebook, Ellas en el Deporte. Y pues bueno, yo soy Gris Campos y aquí fue con Adrián Eli Hernández. Y ya nos vamos, ya. Ya, la última, la última, la última. ¡Viva yo! ¡Chale, bye! Nos dejamos con la última parte de la U de Chile. ¡Gracias! Se portan bien, se divierten mucho, festejan mucho, comen mucho pozole y ya. ¡Vámonos! Próximo martes 7 de la noche, Radio TV.mx. No se lo pierdan. Bueno, hay que seguir hablando porque... Porque que no. Que hay que irnos a la fiesta. Que viva la fiesta. ¡Vámonos! Bueno, estando allá en los últimos entrenamientos, tuvimos la oportunidad de poder hablar con el entrenador de las femeniles. Y a cada una nos dejó una tarea en específico que fue mejorar. Cada quien tiene capacidades diferentes, entonces cada quien tiene que mejorar lo que le haya dicho el profesor. Enfrentar a una Copa Libertadores, eso creo que también sería un sueño. Entonces, las tres vamos a trabajar muy duro para regresar con mejor calidad, por así decirlo. Y echarle todas las ganas y poder competir a ese nivel. Bueno, igual como lo mencionaba Lynn, tuvimos la oportunidad de hablar con el entrenador y se acercó con cada una de nosotras. Creo que eso también hay que destacar lo que se fijó en las cualidades de cada una de nosotras. En cualidades y también defectos porque hay que también mencionar que no... Pues que también teníamos algunos defectos y que también había algunos errores en los entrenamientos. Porque teníamos algunos buenos y algunos malos. Y bueno, creo que las tres nos dimos a destacar. Y así como nos mencionó nuestras virtudes, también nos dijo, no tal como defecto, pero nos dijo que debíamos trabajar en ciertos aspectos. Y creo que eso nos va a servir mucho. También tuvimos la oportunidad de que Tania estuviera cuando el entrenador habló con nosotros. Y creo que eso es muy importante porque ella, que es la que trabaja con nosotros muy a fondo aquí en México, creo que ella sabe perfectamente los ejercicios que tenemos que hacer, con qué tipo de material necesitábamos trabajar. Y pues si es necesario comprar algún tipo de material, creo que ella mejor que nadie lo sabe. Entonces pues es muy importante que ahorita nos enfoquemos más que nada en Chile, en lo que nos dieron a mejorar. Más que en ver en que si ya tengo algo bien, pues tratar de pulir esos aspectos. Y si tengo algo que no me sale todavía muy bien, trabajar el doble o el triple de las ganas con las que venimos a entrenar. Yo creo que teniendo el objetivo claro de que vamos a regresar con todo y muchísimo mejor de lo que ya fuimos ahorita, fue como ya lo mencionaban que el profesor, bueno el entrenador nos mencionó algunas cosas que podemos pulir. Es algo que en lo personal me gusta mucho ya que sé en qué trabajar durante este tiempo en lo que me voy. Y pues a mejorar cosas tanto técnicas, físicas, todo. O sea, yo creo que tenemos potencial para podernos quedar, solo hay que pulir algunas cosas que ya nos mencionaron. Que si trabajamos duro ya no va a ser conflicto cuando volvamos. Pues que hay que seguir luchando por lo que, o sea, que ellas sigan luchando por lo que quieren. Cada una trae una, ¿cómo decirle?, unas cosas que tienen que mejorar. Pues mira, estamos nosotros en la delegación de Magdalena Contreras. Tenemos en todas nuestras redes sociales, UD Chile MX. Tenemos ahorita niñas en concentración en la sub-15. El 10 se van otras de nuestras niñas a concentración. Esperamos seguir también apoyando a la selección mexicana con niñas de nuestra institución. Y bueno, hacemos la invitación a todas las niñas, niñas, jovencitas, adultas, que quieran formar parte de nosotros. Pueden venir al Batán martes y jueves, lunes, martes, jueves. Miércoles y viernes estamos en el Deportivo Primero de Mayo. De todas formas, cualquier cosa, en redes sociales, pueden pedir informes. Te dejo mi celular, cualquier cosa, 55 18 31 32 17. Para que cualquier niña, cualquier mujer que quiera jugar e irse al extranjero, si tiene talento, pues bueno, bienvenida sea, porque nosotros vamos a proyectarla a nivel nacional e internacional, ¿no? CHI CHI, L-E-L, CHI CHI CHI, L-E-L, Universidad de Chile. ¡Woo! Radio TV punto MX presentó